Y ahora sí, Rosa, vamos a hablar de esa cita tan importante que hemos adelantado, que todos tenemos este viernes, con ese seminario de Radio y Red. ¿Qué va a pasar? Sí, nos hemos querido adelantar, en este caso en una semana, al Día Internacional de la Radio, que es el próximo 13 de febrero. Y este viernes, 6 de febrero, celebraremos en el auditario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, aquí en Zaragoza, en María Zambrano II, la séptima edición del Seminario Internacional Radio y Red. Este es un seminario que nació prácticamente con Aragón Radio, desde Aragón Radio, en colaboración con la Universidad Internacional Méndez Pelayo, con la idea y la intención de analizar hacia dónde van los medios de comunicación y, más particularmente, hacia dónde va la radio, la radio online, y la radio online en lo que denominamos la convergencia digital. Hoy todos ya podemos disfrutar de los medios en diferentes soportes. De esto ha tratado durante seis años, pero hemos involucrado, pues como os decía, diferentes medios, diferentes corporaciones españolas, internacionales, por aquí ha pasado toda Europa. Y este año en concreto vamos a hablar específicamente sobre radio. De la radio se dice que es un enfermo con una magnífica salud de hierro y es verdad, siempre se dice, bueno, a ver qué va a pasar con la radio. Y más con el online, hoy no hay que olvidar que es el medio de comunicación que más audiencia tiene a nivel mundial. Parcialmente, bueno, pues luego hay otros medios, la tele tiene una extraordinaria audiencia, pero a nivel global es el que más audiencia tiene porque llega a todas partes. Mira que la han matado a veces. Efectivamente, de hecho han hecho canciones, ¿verdad? Y videoclips y películas al respecto. Exacto. Entonces vamos a estudiar... Como canto rosa. ¿Cantas bien? ¿Cantas muy bien, Jesús? Sí, bueno, representantes de las principales cadenas españolas públicas y privadas, todos estarán este próximo viernes en Zaragoza, aquí para contar cuál es la salud, cuál es la vitalidad, en qué está hoy la radio en España. Yo creo que es un momento muy, muy interesante para que todo aquel que quiera escuchar a estas personas, que son unos fenómenos del mundo radio en España. Y luego tenemos una conferencia inaugural, tenemos una sorpresa muy, muy atractiva, que de hecho ya está suscitando muchísimo interés, sobre todo en medios digitales y en prensa escrita y en otros medios de comunicación, que es la presencia de la directora de una radio siria llamada Rozana Radio. Esta mujer, Línea Chawaf, que es una mujer muy valiente, una gran profesional y su equipo, emiten desde París y desde Estambul, con el auspicio y el apoyo de muchos organismos internacionales, para contar qué es lo que está pasando en Siria. Es una emisora que ha nacido específicamente online, pero también emiten onda corta para todos los refugiados sirios, que se cuentan ya por millones, como sabéis y como nuestros espectadores conocen, pues en diferentes países. Es un caso de éxito clarísimo que Línea Chawaf nos contará este viernes aquí en Zaragoza y en la séptima edición del seminario Radio y Red. Yo quiero invitar expresamente a todo el mundo que esté interesado a acudir, porque desde luego será muy interesante. Quien no pueda acudir, porque claro, es un viernes por la mañana, pues todos tenemos nuestras ocupaciones, puede seguirlo a través de video streaming, en la web aragonradio.es y también en la propia web del seminario Radio y Red y luego, por supuesto, por tu soportísimo, descargarlo a la carta. Rosa Pellicero, que estamos todos invitados. Por supuesto. Muchísimas gracias y estaremos pendientes de lo que sucede el viernes. Gracias.